El número de paisanos que visitaron la región media en este verano aumentó en comparativa con los últimos cinco años, aumentando en un 50% el número de permisos de internación para los hijos de conacionales nacidos en la Unión Americana, informó el consultor migratorio Alfonso Sanazar Herrera. Este año, más bien este verano, ha incrementado, para empezar las remesas, hay un registro de 12 mil millones de dólares que han ingresado al país, han incrementado también las deportaciones, ha habido hasta 400 deportaciones diarias para México, anteriormente había hasta 1.200, pero hubo un incremento en este año a comparación del año pasado, y en relación a los permisos de internación, nos habla de que el paisano que va a radicar como residente temporal o permanente, o se naturaliza, genera una familia, los hace, por obviedad, son ciudadanos americanos, ingresan al país a visita, como turistas extranjeros, y esto les genera un permiso de internación que el Instituto Nacional de Migración les cobra por 180 días 26 dólares. El problema no es ese, el problema es que viene a generar la corrupción en la entrada a lo que es el área de Texas, hablando por el Puente Internacional 2, donde para evitar el pago, la fila, la demora, los agentes de migración deciden cobrar a plena mano 30 dólares por cada persona que ingrese, pero no pueden generar ningún registro de entrada y salida, entonces no hay manera de que el paisano pueda demostrar que pagó efectivamente su ingreso, que tampoco puede demostrar su salida. Dijo que por la buena experiencia del viaje, se espera en la próxima temporada navideña, el número de colacionales aumente hasta en un 20% más que la Navidad pasada. Sí, sobre todo porque la temporada fue buena y los paisanos regresan con la noticia de que pues han cambiado las cosas en cuanto a la internación, han cambiado la cuestión de seguridad, este, ha sido más accesible ya el gobierno mexicano para los paisanos mismos, y sobre todo que en diciembre se espera una caravana impresionante en lo que es nuevamente la caravana de Halpan, que es muy tradicional ya, es la quinta caravana, se irá la sexta este año y esperamos que el Estados Unidos pueda tener su caravana propia.